Soy Lola de los Santos, represento Uruguay y vengo a Miss Universo para dejar en alto a mi país y dejar en alto a la mujer uruguaya. La preparación es atípica con respecto a otros años y otros concursos, ya que la virtualidad está jugando un rol muy importante en mi preparación con clases virtuales, con mis profesores de pasarela, oratoria, inglés, pero la verdad es que todo este trabajo va a tener su fruto y los latinos, Uruguay va a quedar excelentemente representado. La verdad es que la organización está en cada detalle y está acompañándome en todo momento, por eso me hace sentir tan segura en contar con un equipo que está conmigo y en cada detalle. La verdad es que pienso que la energía y la unión en nuestro trabajo se está demostrando. Comencé cuando tenía 16 años, comencé en una escuela de modelaje y anotándome mi primer concurso, el cual no gané, ese fue el impulso que sentí y las ganas de querer seguir superándome y de un día poder representar a mi país. Cada concurso marcó en mí algo especial, cada concurso me dejó una experiencia y hoy en día son mis mayores riquezas rumbo a Miss Universo. Quiero ganar Miss Universo porque los uruguayos nos lo merecemos. Hace tantos años que nuestro país no ha dicho, no se ha coronado que este es el momento indicado para hacerlo. Uruguay tiene tanto para dar y sé que mi perseverancia a través de los años, junto con la proyección de mi país, va a lograr la corona universal. Sin dudas, haber sido tan perseverante a lo largo de los años en buscar ser la representante de mi país en Miss Universo me convirtió en una mujer imparable. Fueron cuatro años de persistencia y no solo en ese aspecto, sino que en el aspecto estudiantil logré graduarme en medio de una pandemia, en el ambiente laboral, perdí mi trabajo y trabajé en mi residencia. Todas esas virtudes, todas esas experiencias y cómo soy como persona es lo que me hace una mujer única e imparable. Miss Universo favorita es Socivini. La verdad es que esa mujer es increíble y su mensaje de resiliencia, de liderazgo, proyectó en mí un valor muy importante, ya que a raíz de mis estudios en recursos humanos trabajo mucho lo que es el liderazgo y el ocupar nuestro espacio. Y Socivini ha sido una gran inspiración para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!